La Vuelta a San Juan ha llegado a su fin, hoy se corrió la etapa número 7 y ha dejado como campeón al corredor del Team Medellín, al Superman López, Miguel Ángel López aquí lo tenemos en la entrevista, vamos a escuchar las palabras del campeón La jornada de hoy sin embargo fue picante porque ese cierre definitivamente no fue nada fácil Miguel, buenas tardes Hola Gova, buena tarde, buena tarde para toda la afición, no, sí, yo creo que sí hubo picantico yo creo que con ese último ataque de Renko con Simon, yo creo que le puso picantico a la cosa ya ha sido rápido, tensión como siempre, pero bueno, nosotros contentos con la carrera bajo control todo el día gracias al gran trabajo de mi equipo, el Team Medellín y los muchachos Exactamente, eso, ustedes cargaron con la responsabilidad, yo creo que eso también es de medirse con los equipos World Tour que venían también a controlar la carrera en un día como hoy Sí, claro, yo creo que los muchachos están contentos, motivados, la verdad que yo creo que la felicidad de verse ahí adelante, de estar tirando del carro todo el pelotón la verdad que eso llena de mucha alegría, de mucha emoción es gratificante para ellos, tanto para mí, que lo dan todo, que trabajan, que es una bonita oportunidad la verdad que nos merecíamos esta bonita victoria y la verdad que muy contentos De lo que se perdió el Astana, ahí tienes, Astana hubiese sido el campeón de la Vuelta a San Juan Bueno, obviamente tenemos una colección de grandes admiradores, toda la jornada ha sido Colombia, Colombia pero para ti, especialmente, regresar a ese podio, gozar de un título ¿Qué significa yendo hacia lo que resta del año? Bueno, yo creo que es algo que no me imaginaba, porque ver ese fin de año malo, digamos que tuve poco tiempo para venir aquí 20 días, digamos, de recuperarse de esos momentos malos, de ese mal trago, digamos de no estar enfocado, de ponerte a entrenar a tope 20 días, la verdad que es muy, muy gratificante la verdad que esto es para mi esposa, para mis dos hijos, que para mí lo más importante están siempre ahí y yo no sé, yo creo que es bonito, bonito que se desclarezca todo, que de oscuro pase a brillar todo y de estar aquí Así es, felicitaciones entonces para el Superman López, Miguel Ángel López y para el Team Medellín que también deben estar muy contentos pues con este fichaje de esta figura un ciclista de talla mundial, como es el Superman López, lo tienen en su equipo y ya les está dando resultados, miren que ya les ha dado la Vuelta a San Juan fíjense, equipos importantes estaban ahí, ahí estaba el Lineus, estaba el Bora, estaba el DCM estaba Movistar y ninguno de esos equipos se pudo llevar la Vuelta sino el Team Medellín, atención, qué emoción, el Team Medellín, un equipo chico de Colombia que no se compara a esos equipos de talla mundial, esos equipos europeos, no se compara pero se ha llevado la Vuelta a San Juan, ¿por qué? Porque contrataron a una gran figura contrataron al que la Astana despreció, no lo quisieron apoyar, lo dejaron a un lado lo cogió el Team Medellín, venga papá, venga usted para acá y ahí están los resultados campeón de la Vuelta a San Juan y si lo ponen en otra grande se la lleva también así que deben estar arrepentidos el equipo ese y que la Astana se puedeeda también estar